En Cadena Vial, atrévete, con Javier Cárdenas. Muy buenos días, quisiera hablar por favor con la señorita o señora doña María José. Hola, muy buenos días. Me voy a presentar, soy el encargado de la empresa de alquiler. Vamos a ver, mi nombre es Rafael León y soy el responsable del departamento. Vamos a ver, tengo aquí un parte de un coche que alquilaron ustedes el día 23 de agosto. Sí. Bueno, es que yo he estado revisando el vehículo y el vehículo tiene unos golpes en el capó de unos bollos. Y entonces yo quisiera saber... No tuvimos ningún accidente con nadie, ¿eh? Cuando a usted se le entregó, ese coche no tenía unos golpes en el capó. Entonces eso tiene que haber sido por cualquier tipo de incidencia que usted ha tenido, de la cual nosotros tenemos que valorar, porque si no, tendremos que cobrarle a usted este tipo de reparación. Pero ahora pongas en mi lugar, se ha alquilado un coche y me llama una semana después que el coche tiene unos golpes. Si yo le digo que no, es que yo, evidentemente, tiene que ser muy fuerte el golpe, un accidente muy fuerte. Y usted, como comprenderá, si tengo un alpercado, un accidente, un golpe, la primera preocupada, asustada, seré yo. Pero señora, vamos a ver una cosa. Los vehículos se entregan perfectamente en buen estado, para empezar. Y si usted ha traído el coche con desperfectos, yo voy a tener que hacer un parque. Y ahora yo le pregunto, porque es la primera vez que me pasa algo así, ¿vale? Y le vuelvo a decir, como siempre ha ido todo bien, y es la primera vez que me pasa algo, no hace falta que utilice ningún tono tan agresivo, que yo no le estoy hablando mal. No, es que me está usted explicando cómo tiene que ser mi trabajo, señora. No, 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 no. Sí, 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 sí. Yo le comento que siempre que yo le he cogido un coche al que he ido con vosotros, y siempre que lo he entregado, nunca, nunca de la vida, tenía ningún problema. Pero cuando dice usted con nosotros, ¿qué quiere usted decir? ¿Qué quiere decir? Como que es usted... Como que es usted... No, 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 no. Ah, bueno. Digo que cuando yo con usted he desalquilado algún coche, nunca he tenido ningún problema. Pero ¿qué me está usted contando, señora? Le aseguro que yo no miro si tiene ningún desperfecto o no, porque creo que me lo entregan bien. Pero perdóneme, no, 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 pero es que eso es muy fácil de decirlo ahora cuando el coche tiene un problema. Es decir, me hace mucha gracia porque son ustedes muy listos. Bueno. No, bueno, no, señora. Intenta usted meter un coche que ha tenido usted un problema, y está usted intentando decirme a mí que no. Yo, en este caso, como es su palabra contra la mía... Vale, pues ya está, pues no lo veremos. Nada más. Vale, pues yo simplemente le digo que tengo un número de tarjeta de ustedes, de la cual yo voy a pasar una factura, por lo que me han dicho que cuesta la reparación de ese capó, y se lo digo automáticamente ya. 1.432 euros. Bueno, pues ahora yo eso lo voy a verificar y voy a hacer mis gestiones también, ¿vale? Me hace mucha gracia ustedes porque intentan, ahora como diciendo, ahora voy a llamar a mi abogado y voy a intentar... No, 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 yo no le he dicho nada. Usted es una lista que pegó un golpe al coche y no ha dicho, no ha dado ningún parte, y ese coche tiene agolladuras en el capó porque ustedes han hecho algo con ese coche. Pero ustedes son los típicos listos que se piensan que nosotros aquí, en las compañías de alquiler de coches, es que no nos damos cuenta porque tenemos 400 o 500 coches. Aquí se revisa todo, señora. ¿Algo más? No, lo que pasa es que a usted se le tendría que caer la cara de vergüenza. Sí, seguramente. Sí, se le tendría que caer la cara de vergüenza. Ya lo trae. Qué marcha, me entra. Está explicada, dígame. Eh, señora, va colgado el teléfono, ¿eh? Yo no, soy su madre. Ah, sí. Pero ella tiene trabajo, tiene un negocio, tiene gente esperando aquí, no tiene por qué estar escuchando tonterías. Ah, ¿es usted la madre? Sí, dígame. Pues vaya educación que le ha dado usted a su hija, señora. Mucha, lo que dice, es que no te gustó, la ha insultado a ella por teléfono. No, yo la he insultado, señora. Y si la ha insultado, ya no se acuerde de esto, ¿eh? No, perdóneme, señora. Somos gente muy educada, más de lo que usted se piensa. Bueno, pues dígale a su... Tengo educación para dar y pasar. Ni tiene educación usted como madre, ni la tiene su hija. Si algo tengo, es la educación. Sí, no, pero no la conozco, ¿eh? ¿Es una broma de la radio o qué? Por supuesto, dígale a su hija que se ponga. Pong, póngamela. Es una broma. Póngamela. Claro que es una broma, hombre. Póngasela ya, que se quite el disgusto. No sé si que te ponga, no sé si que es una broma. Hola. Oye, María. Dime. Escucha, que estamos ya reparando un poco el capote. Pasa un momentito con el oficial de taller. Espera. ¿Qué pasa, chachucha? Vete a la mierda. No me lo ha hecho pasar mi p***ía tan mal como ahora. Eres una c***a. ¿Qué? Esta no va a caer, hombre. Y mis clientes aquí delante, todas casi llorando, casi. Porque yo es que no sé si llorar o qué hacer. María. Hola. Hola, bonita. Soy Isidro Montalvo del programa Trevete de Cadena Dial, que te estamos gastando una broma. Mira, Isidro Montalvo de Cadena... Mira, te conocí a la voz cuando me ha dicho que no se me tiene que caer la cara de vergüenza. Te conocí a la voz, porque yo eso escucho. Pero he pensado, ¿no me puede estar pasando? A mí no me puede estar pasando esto. O sea, no he podido... Me has cogido el trabajo. Si me coges fuera, te cagas, Isidro Montalvo. Si me coges fuera, te cagas. Bueno, María, cariño, que es una broma que te está gastando tu queridísima amiga. Y que un besito a tu madre también, ¿eh? Se lo digo de parte de tu madre. Venga, un besito a grande. Feliz día. Adiós. Chao, 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 chao. En Cadena Dial... Atrévete... Con Javier Cárdenas. En Cadena Dial... Atrévete... Con Javier Cárdenas. Dígame. Buenos días. La señorita Esther. Soy yo. Dígame. Buenos días. Soy el relojero de aquí, de la Plaza Mayor. Sí, dígame. Buenos días. Hola, hola. He estado hablando con mi mujer porque estoy pensando lo del péndulo del reloj este que dice usted que no es el suyo. ¿Sí? Vamos a ver, usted me dejó este reloj aquí en mi relojería y han pasado más de tres años. Exactamente. Y entonces, a día de hoy que usted ya se ha llevado el reloj, me dice usted que dice que el péndulo no es el que lleva el reloj. No. ¿Y eso por qué lo sabe usted? Porque era mi reloj. No, pero me refiero que si entiende usted relojes... Porque es que, claro, yo no encuentro el porqué yo debía quitar a usted el péndulo suyo y le voy a poner otro. Claro, claro, yo tampoco. Yo tampoco lo entendía. Lo que pasa es que Paco dijo que, bueno, que como lo decía, tenía que ser ese y lo que... Claro, lo que no es normal es que yo me quede sin reloj, sin péndulo. No, no, lo que no es normal, señora, y perdóneme que le interrumpa y ya que se pone usted así, se lo voy a decir. Lo que no es normal es tener un reloj tres años aquí sin venir a recogerlo. No, no, sin venir a recogerlo no, perdóneme. Sin venir a recogerlo no. Fui como 15 veces y las 15 veces me han dado larga. No, 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 señora, no, 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 espere, espere. Nosotros aquí nunca damos larga a nadie, señora. Es que me parece que esto está cogiendo un color que a mí no me está gustando, ¿eh? No, no, vale. Vamos a ver, ¿usted cuándo me puedo yo pasar por la relojería para hablar directamente que esté Paco delante, que es el señor que me ha atendido las 15 veces, y María, que es la señora que ya me daba vergüenza hablar conmigo? Correcto, sí, la señora María. No, si son ellos lo primero que me han dicho que le llame usted para conmigo. Vale, pues no, entonces es que yo prefiero pasarme por ahí y hablarlo allí. No, no, pero es que usted resulta que después de tres años de no pasar por esta joyería, digo, perdón, por relojería... Pero vamos a ver, ¿quién me está diciendo que yo en tres años no he pasado por la joyería? ¿Eso lo está diciendo usted? Ha pasado usted las... 15 veces. No, perdóneme, 15 veces no ha pasado usted, señora. Sí, señor. Oiga, que yo no voy a discutir con usted, porque no es mi estilo. Y otra cosa que le voy a decir, a mí no me asusta que venga usted con su marido como vino... No, no, pero si es que yo no voy a ir con nadie, yo voy a ir sola, que he ido toda la vida sola, a la relojería no necesito ir con nadie. No, es que me hace mucha gracia, porque vino usted ya como diciendo, traigo a mi marido y se puede liar a hostias, y le vuelvo a repetir... Pero bueno, que me voy a pasar por la relojería. Señora, que me escuche. Que no, no, no le voy a escuchar. Oiga, no sea usted mal educada, señora. A ver, dígame. Es usted una mala educada. Sí, usted cree, ¿no? No, es usted una mala educada, y le voy a decir otra cosa. Así las cosas nunca se van a arreglar, porque usted se está engañando y es mentira, porque el péndulo que tiene usted es el que es original. Y está usted intentando que le pongamos uno de otro característico o de otro antiguo. Y eso lo dice usted, ¿verdad? Eso lo digo yo porque tengo profesionalidad, señora. Sí, ¿y usted cómo me ha dicho que se llama? Mi nombre es Ricardo. Ricardo, pues mire, ¿sabe lo que le digo? Ricardo, que estoy acostumbrada a ir a sitios que me traten bien, no a sitios que me traten mal. Y usted, como me está tratando mal, yo sé que esto no es verdad. Usted es el relojero ni su madre. Usted es una mala educada, señora. Usted es muy buen educado, me encanta. Señor, es usted un señor como trata a las clientas. Señor, corre, chico. No me extraña que esté usted soltera. Es que yo no estoy soltera, estoy muy bien casada, pero porque no le he conocido a usted, Ricardo, si le conociera a usted seguro que me he casado con usted. Pues un reloj no le hubiera faltado donde usted sabe. Bueno, Ricardo, mamí, además, que no se lo voy a coger, ¿eh? Buen día. Le paso un momentito con la señora Matilde, que está aquí escuchando la conversación, mal educada. Le paso. Adiós. Esther. ¿Sí? Es que soy Lucy. ¿Un joven estaba poniendo? Que no es que escucho el transmisor, yo digo, esto me tenían que llamar a mí. Y yo digo, bueno, si este es el colega mío este que me cae a mí también. Esther. Dime. Soy Isidro Montalvo del programa Trevete de Cadena Díaz. Me ha dicho tu hermana, dice, vamos a darle un toquecito, dice que ya verás qué carácter que tiene. Y yo digo, bueno, venga, bueno, que sepas que es una bromita telefónica que te estamos gastando de aquí de Atrévete. Y que un besote muy grande, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Un besito, Ricardo. Bajete, adiós. Adiós, simpática. Adiós, Lucía, bonita. Adiós, mamá. Hasta luego, bonita. Adiós, Esther. Atrévete con Javier Cárdenas. Atrévete con Javier Cárdenas. ¿Sí? Buenos días. Buenos días. El señor don Francisco Javier. Sí. Buenos días, mire, le llamo del Banco de... Soy don Ignacio Sánchez y soy del Departamento de Préstamos y quisiera hablar con usted. Referente a que usted tiene dos letras referentes a dos préstamos diferentes. Uno de ellos corresponde a un SEAC Ibiza y otro a un CUACS, de lo cual estamos empezando a tener incidencias. Pero yo quisiera que me contara usted, don Francisco, cuál es la situación de usted en estos momentos, porque tenemos que analizar este pequeño problema que tenemos de que usted no paga al corriente, incluso con pequeños suplementos que tenemos que hacerle, porque no paga usted su letra en su momento. Pues mira, yo tuve un problema en la fábrica que estaba, ¿no? Sí. La fábrica me dé un millón de pesetas. O sea, yo tuve que buscar trabajo por otro lado corriendo, porque aquí yo sé que tengo esas dos letras y tengo que pagar, lo tengo que cumplir con el préstamo que tengo, ¿no? La pregunta, señor don Francisco, es primeramente, ¿cómo usted puede estar comprando tantos vehículos cuando sabe usted perfectamente que la situación le puede pasar una mala jugada como la que ha tenido usted ahora? Es decir, que le han despedido de un trabajo, usted ha vuelto a trabajar a otra empresa, de lo cual estamos viendo que lleva usted unos cuantos meses, pero usted la inconsciencia la lleva encima. Es decir, nosotros no podemos estar todos los meses con problemas de que si cobramos o no cobramos las letras. Sí, es cierto, es cierto. ¿En qué situación estamos, señor? ¿Dónde está la inconsciencia? No, señor, yo le tengo que pegar voces porque me altera y me está usted creando una situación de ansiedad producida porque usted no está pagando. ¿A usted no se le cae la cara de vergüenza, señor? No hay peores. ¿Perdón? Que lo habrá peores. Bueno, pues le digo claramente, ya viendo que usted no reacciona, porque a mí me llama un director de un banco y lo mismo que usted es un chulo para no pagar... No, 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 eh, yo no soy un chulo. Yo le estoy diciendo los programas que yo tengo y yo no me he negado en ningún momento a pagar mi deuda. Sí se está usted negando, señor, sí. No me estoy negando. Sí, se está usted negando porque yo no... No me estoy negando. Sí, usted lo que vuelvo a repetir es un inconsciente, un descelebrado y una persona que... Eh, 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 cuidado con lo que dice, ¿vale? ¿Cómo que cuidado con lo que dice? No, el descelebrado, vamos a dejar la parte porque yo a usted no le estoy faltando respeto. Sí me lo está faltando porque no me paga. Y le voy a decir otra cosa, señor Francisco. Si yo le tengo delante en Lucena, es que cojo el cuac y se lo prendo fuego. Sí, pues mira, ¿dónde está? Que voy a coger el cuac y voy a ir para allá. Sí, pues vente, escúchame un momentito, el mes que viene te vas a quedar sin el Ibiza y te vas a quedar sin el cuac y me voy a reír en tu cara. Tú te ríes en mi cara y te abro la cabeza, pero vamos, tío. No tienes lo que tienes que tener y estás acojonado. Claro que estoy acojonado. Pues reconocelo. Claro que estoy acojonado. Pues reconocelo. Claro que estoy acojonado y te lo digo. Y dilo, y estoy acojonado. Estoy acojonado, sí, ¿qué pasa? Estoy acojonado y soy un pobrecillo. ¿Pobrecillo lo será usted? Y vuelvo a repetirte, me voy a quedar con el Seac Ibiza y con el cuac. Y el cuac se lo voy a regalar a mis hijos. Delante de ti. Ja, ja, ja. Ja, ja, sí, ja, ja. Sí, sí, sí. ¿Qué te entra la risa ahora? Antes de que tú te lleves el coche y el cuac, le meto fuego. No tienes lo que tienes que tener. Te voy a decir una cosa. Si te tuviera ahora mismo enfrente, te daba un tortazo. Vente para donde estoy. Pero venga, pero vente ya, hombre. ¿Sabes que me voy para la puerta ya? Sí, ¿te vas? Sí, que te ha atado la p*** ya, sí, que ya no me insultas más. Vente para acá, hombre. Pero si no tienes lo que tienes que tener. Si eres un muerto de hambre. Te paso con el director que está aquí. Ponte, Paco. Sí, venga, pásamelo ya, anda. Ponte, Paco, ponte. ¿Es una broma? Te mato. Francisco, que soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Dial, que te está gastando tu novio, una broma. La madre que la parió. Francisco. El corazón lo tengo, vamos, ahora mismo que te va pa' el culo. Bueno, Francisco, escucha, que es todo una broma, que sepas que tu chica la ha hecho también con todo el cariño para decirte que te quiere mucho, ¿vale? Venga, gracias. Un abrazo muy grande. Venga, un beso. Un beso de gordo, grande. Hasta luego. Adiós, Francisco. Adiós, bonita. Chao. En Cadena Dial, Atrévete. Con Javier Cárdenas.